Con el fin de preservar las vidas de los veraneantes, la Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre de los accesos al puente de la playa Aguadulce. El impacto de un camión de carga provocó que parte de la base del puente se vea afectada. De inmediato, personal de defensa civil inspeccionó la infraestructura. Los accesos al tradicional puente de Aguadulce permanecerán cerrados hasta la nueva disposición de Emape, por encontrarse en una vía de Lima Metropolitana.